Oliver Berman, el vago del motor Berman, Oliver, vola más que Ocon Oliver Berman, coche de sustitución Oliver Berman, el vago del motor Berman, Oliver, vola más que Ocon Oliver Berman, coche de sustitución Oliver, vola más que Ocon Oliver, vola más que poca Oliver, volar más que oco Oliver, Germán, el labio del motor, Germán, Oliver, por lo más que otro Oliver, Germán, con cero y sustitución Oliver, Germán, con cero y sustitución